¡Ay, señorita, se prende! ¡Ay, Dios mío, que venga uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que no pase nada, Dios mío, Annie! ¡Ay, Annie! ¡Ay, Annie! ¡Ay, Annie! ¡No me voy a hacer nada! ¡Ay, la loca, Dios mío, que no pase nada! Nancy está viendo la novela y oigan la reacción de Nancy. ¡Ay, que se vaya! ¡Ay, Dios mío, que no pase nada! Nancy, ese hombre es muy hermoso, mira, viejita. Es muy hermoso, ese viejita. Compadre, tu me espanto y sueño. Estamos viendo la telenovela. ¡Ay, Dios mío, que no, viejita! ¿Qué va a pasar, Annie? Yo creo que ellos la matan, la niña, viejita. ¡No! ¡Ay, Dios mío, que no! Que ellos la matan, la mujer la mata. Están viendo la telenovela sin seno, sin... ¡Que no, que no la puede matar! Tú vas a ver, viejita. Porque ellos la dejaron sola, viejita. ¡Ay, Dios mío, que vayan para la presente, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Señor, ya yo veo que Nancy no puede ver novela, señores. Nancy se pone... se pone más. Nancy, mire el esposo de ella, Nancy. ¿Cómo es que tú lo ves? Muy muerto. ¿Cómo es que tú? ¿Cómo muerto, viejita? Es que parece un loco. Más bonito que el macho. Señor, te van a decir si ese no es más bonito que el macho. Mira tu primer fraco, viejito. Es la fracura que tú tienes. No es más bonito que el macho ese. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Nancy, la va a matar la niña, viejita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Annie, 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 Annie! ¡Ay, Dios mío, Annie! ¡Ay, que señora prenda, Dios mío! ¡Ay, que vine a esa muchachita! ¡La va a matar, Nancy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no viene alguno ahí, Dios mío! ¡Esa es mucha loca! Dijo, viejita. ¡Ay, ya se metió para allá! ¡Es que yo no! ¡Valecita, valecita, 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 valecita. ¡Valecita, valecita, 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 está para allá cuando la mate y tú no vas a ir a la viejita o sea la voz a la viejita oye viejita oye viejita ay no vanesita vanesita ya no mas ya no mas que no le va a responder ay será que le paso algo pues claro que le paso algo viejita llevando vida viejita y deja la niña sola viejita oye yo le hice un peco yo me he hecho un breve que cae por la llave si que esta bueno que te le lleve ay no si ya lo mato ya y como te lo vas a dar el peco son viejita como tu vas a decir esto que la matas tu te tienes un buen corazón si viejita porque ella la dejó sola viejita tu dejabas a junior solo cuando tu estabas chiquito viejita no ay no se va para allá seguimos con el episodio de la telenovela para que tu pones toda la caballada para el celular yo te voy a mantener el problema y que yo te pones en el celular viejita para que vean que tu ves novela la mujer de la iglesia ve la novela cállate 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 no hay muchos nombres pero nada en concreto coronel yo quiero ver cuando la maten ahí para ellos reírme viejita explícame nada no hay ningún rastro es un trabajo hecho por profesionales ¿cómo fue viejita? después que la abandono que sabe hay que hacerle así a la mujer abandonarla hay que abandonarla claro explícame ¿quién está abandonando mujeres? claro mira viejita mira viejita mira viejita no hay que lo separar nunca de mí vea mi chiquita vea mi chiquita preciosa vea mi chiquita preciosa vea mi chiquita preciosa vea viejita no te vas a que macho viejita tú no hay que hablar suéltame ¿por qué tú defiendes tanto a macho? yo no te voy a defender nada tú que lo estás mencionando ¿y cuál está mejor de ellos? yo no sé revísate ella defiende mucho a macho yo no sé tú te revisas tigraza no más que tú tigra, tigra bueno que tú no es gente de este macho si la matan ¿qué vamos a hacer viejita? ay Roberto ¿por qué no? a ir a ver medio que ella me calla tú no puedes no ver la viejita oíse yo creo que yo estoy enamorada ¿y qué tengo yo que no puedo ver? que tú te coges la cosa muy a pecho y yo vengo para la mañana señor, tú sabes que el hijo el hijo de nazi me pegó una gripe aguda ya te está diciendo que no era mío ya tú estás hablando eso anda eso anda fue el hijo tuyo desde que yo fui allá me siento mal que no que eso anda esa gripe no fue él es que está llamando mentira eso anda o fuiste tú si no fue él fuiste tú sí, sí a él ay Roberto ni porque tú estás malo te arreglan viejita que tú quieres si él yo voy a que tú estás malo eso anda no fue lío mío ya te estáis jugando a la gente eso anda ¿qué es lo que anda viejita? la fiebre y eso que está malo la gripe y el olor de cabeza esto anda señor, Ignacio ya te estáis jugando a los demás juzgando aquí yo estoy juzgando ¿y qué tú estás diciendo? tú qué yo no estoy loca la pura verdad no, la pura verdad no pregúntale a la gente que eso anda no te lo han dicho copia ¿cómo que copia? que no 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 no fuiste capaz de hacerme tú me estás acuerda cuando tú estás enfermada yo te hice un té primero te hice un té pero que yo no quería porque tú me mató yo te hice un té que te hiciera un té que te hiciera un té te hice una sopa es que tú me es jodón para las cosas Roberto ¿cómo jodón? ay los hombres son mis jodones para comer para usted no me hace la culpa a mí ni me juegue que no te quede que no me juegue ¿cómo que no te juegue? que tú me es jodón para la comida que no te juzgue tú me agresía eso mismo no me hace la culpa a mí eso mismo viejita por el problema esto es la culpa no me la hace no juegue no juegue con los sentimientos mismos a mí no me pesa que es la cosa pero tú debiste por lo menos ofrecerte y decir dime more digo ay ay él me olvidó él me olvidó viejita yo sí le pedí oye viejita ya yo vea que tú estás mayeguita ¿por qué viejita? viejita me llamó una mujer que se llama Nancy ¿qué te dijo? ahora no viene tú ves que hay otra Nancy que nadie me quiere a mí hay otra Nancy viejita hay otra Nancy vea ahí está dando manigueta ya la cosa déjame ¿qué pasó? que me llamen y quieran ay Dios que tener paciencia pues bien cuántas pruebas mi hijita mañana es San Valentín ¿qué tú quieres que te den? de San Valentín para yo decirle de una vez a los tigres el hombre que le regale hay ¿quién te dijo? macho macho y yo tengo regalo ¿qué es lo que me voy a regalar? cada de lo que te traen a ti que yo no tengo regalo pero que te dejó el español yo te di ahorita para que te de 1.700 pesos que no regalo yo no tengo regalo yo no voy a comprar regalo pero oye viejita ¿qué va a estar yo regalando? oye viejita hay que regalar para que las manos quedan esperan viejita vamos a comprarlo mañana ¿qué? yo salí mañana para la tuda no a mí no me da con esto no me voy para allá yo tengo trabajo contigo mañana temprano oye viejita viejita baja los brazos viejita que la gente estaba diciendo eso que tú no te pasa nada ahí abajo tú sabes que es bueno para eso si tú no quieres rasurarte consiguete un caramelo te lo pones ahí pan y te lo alas y se van todos los vellos de ahí ya claro viejita que es mi tarde me tienes tú tú no tienes consciente yo no sé qué tiempo eso le pásatelo tú a ver que tú a venir a las hormigas a comerte oye ¿qué tiempo tengo yo diciendo de eso? nada si quítate eso de ahí es que esa es mi vida no me voy es que tú es descuidado yo a mí no me va a dar sueño yo cansado yo voy a mí yo casi lloro yo no voy a sueño tú no vas a esperar la cena viejita yo tengo allá me voy ¿qué tú vas a cenar? sí le voy ¿qué tú quieres entonces viejita mañana de San Valentín? ¿qué tú me vas a dar a mí? porque también es otra cosa que no tengo regalos yo voy a dar que yo no tengo regalos yo nada más te doy a ti pero que yo voy a dar que no tengo regalos bueno tú no tienes todo Roberto ¿qué tengo yo? ay ¿qué tengo yo? déjame comprarle esto a Roberto mi amigo cualquier cosa tú me puedes comprarte una pasola ¿qué? ¿por qué tú hiciste así? no me merezco una pasola yo de ti sí porque ¿de dónde tengo esos cuartos? de lo que te dan la gente hay que burlar hay que burlar mientras donde esté hombre no viejita que tú me puedes ay Roberto no te voy a dar una idea para que me regalen entonces algo barato sí tú lo tienes todo Roberto no hay cosas que me faltan me hacen falta tú es malo Roberto ¿por qué viejita? Roberto si tú te quejas de Dios te quejas de tú mismo tú es malo tú te quejas de Dios yo no me quejo yo no me quejo yo 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 no me quejo tú es malo tú sabes eso tú eres malagradecido no yo no ni contigo menos entonces mañana yo voy a esperar que tú me regales entonces un abanico Roberto yo te dije que tú lo tienes todo ah si yo tengo algo y tú me tengo más yo te dije que tú lo tienes todo tú lo tienes todo también tú tienes tu cama tú lo tienes todo Roberto tú lo tienes todo oye cómo se ríe ella de mí yo no me burlo burlona yo no me burlo yo no estoy burlando yo te estoy diciendo la verdad y por qué te ríes de mí yo me estoy riendo tú no sabes que él me estoy riendo mira Nancy yo le digo a la gente que no me llame Leo me llamó ahora y yo estaba grabando y se me dañó la grabación por Leo dile algo Leo dale un boche dale un boche al esposo de Susana dile Leo guaguaguá tú no tienes oficio dile ay dile viejita díselo tú hasta que tú me tienes que mandar oye tú no lo puedes decir por mí yo no yo estoy acostumbrado viejita viejita tú sabes que el domingo son las elecciones de los síndicos cuál te gusta como síndico qué uno cuando esto cuando esto la mala nadie me va a empanar este que me va a botar yo voy a ir para Sadosa voy a ir para Sadosa para Sadosa para Sadosa dime ok este corazón que tú no tienes que corazón viejita no tengo este corazón ay yo he hecho una muerte no no que tener conciencia oye por ser la ropa oye viejita hay que bañar el perro con hace muy loca la madre eh muy loca que no tenga eso fue un loco esto viejita dime por quién va a botar viejita yo voy a botar eh hola yo voy a botar a botar yo pa ya va a estar yo tiene que botar no por Agni vota por Agni que no va a botar ya te digo ni tú te vas a botar yo botaría pues no me voy para allá con tal no me voy para allá no me voy para allá para la iglesia yo voy a darme de Dios te voy a bendecir si tú me vas a darme de Dios ah tú me vas a bendecir entonces viejita vamos a botar a botar por ya te digas que no voy a botar ay Nancy cuánta gente te llama Nancy la gente va a poner a uno loco así que yo te he hecho la culpa ay por qué mi viejita porque tú me metes una rayo una qué vamos a coger esta llamada dile que estamos grabando viejita dile 30 segundos una mamá dile hola ¿cómo te sientes? un bebé un bebé un bebé un bebé hola hola ¿cómo estás? ¿ya dónde me hablas? yo no me hablas ay gracias yo no me hablas gracias gracias mi viejita ¿quién? una bebécita viejita mira cuida eso preciosa preciosa por lo que te pasa esta viejita preciosa preciosa tú te pasa y tú te rinces me gusta tu video gracias oye viejita tú estás pegada viejita estoy en mi casa qué bueno dile qué bueno ¿cómo te sientes? oye viejita dile yeah yeah dile viejita yeah yeah dile ¿qué pasó? ¿qué pasó? ven acá no los hamper no viejita ¿qué pasó? dile ¿qué pasó? ajá ¿cómo te sientes? mi amor espera ahí ¿cómo te sientes? bien dile qué bueno qué bueno qué bueno cuando yo vaya para allá quiero ir a visitarte gracias cuando yo vaya para allá yo me quedo a visitarte con mucho gusto dile thank you ¿quién tú? thank you thank you ¿quién tú? no viejita dile thank you thank you ok ok yo le pego yo le pego el inglés dile para que ella sepa yo le pego dile yo le pego en inglés ah nace una artiquera ok dile di la di la di la mi amor guapa cuídate guapa dile guapa 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 así de la bendiga un beso preciosa como tu nombre ay que preciosa como como ay que claro me muestra la risa me muestra la risa me muestra la risa que voy a manejar voy a manejar ya dile viejita me voy roberto no tu te puedes ir como que no yo me voy yo vine a verte yo me voy yo vine a verte me voy porque tu viniste a verme viejita ay tu esta enferma tu vas a verme que es lo que yo tengo viejita eso fue yuno que me pegó eso yo estoy allí a ti yo vayalo ñañarista aguda vamos a ver oepa guayunei guayunei viejita viejito venga a ver este mono ciérgame mmm 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 oye ya háblale de macho a y el español el español españa me ha robado no quiero tener pa' barba me ha dejado el agua este a la españa no yo sabe que ese no va me ha dejado el agua ese va primero muerta oye la camiseta de nazi la pueden adquirir en santiago ya están a la venta usted solo comuníquese con el moreno cuál es el número del moreno búsquemelo ahí a mi favor qué pasó fue como fue a que te rompo te rompe te rompe que me conoce ya te rompe como le hice el celular guapa guapa dime a ti feliz a ver por qué tú no hay que hablar tú estás malo y yo no pero está lo que faltaba está muy tratado que lo que dice que lo que dice tú te estás riendo no Algo bueno, tranquilo. Vete a broma en ti. Venga, pues se ríe ella. Yo vete, tú no sabes que yo me estoy riendo. Déjame tranquila. Qué hipocresía. Oye. Mira, Muntaza, no hay pavor. Llévate a la gente que te va a caer en marcha. Está tranquila, está tranquila. Tranca.